¡Telerritmo! ¡El canal grande de la música! ¡Telerritmo presenta! ¡Señores y señores, bienvenidos a Volver al Futuro! Estamos aquí en el reloj ¡No! ¡No! ¡Mártir! ¡No! ¡Mártir! Oye, carnal, la verdad, el tiempo pasa Y no te puedo olvidar, carnal Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 Pues las 10 y las 11, carnal Moroco ya lo mandan con paquete incluido, ah, Gabrielito Como estamos en el futuro, viajamos Es el reloj que se detuvo Eres tú Soy yo, clonado Gabrielito, el hijo de Moroco Mira, para toda la gente, muy bienvenidos a Destrojando con los Manriques Nos encontramos para... Mucha gente no sabe, mucha gente cree que Moroco vive en una casa de infonavido o algo así Estamos en la... De dos casas que comparte la pared con la de al lado Y bueno, miren nada más Este solamente es el patio Es el patio de la casa del Moroco Así de sencillo se las pongo Diles a qué te dedicas, ver a la gente de bienes raíces Bueno, sí, lo que pasa es que es lo mío Compra y venta de bienes raíces Pues también sodas de raíz Y tratas de andar cumbia para pasar desapercibido Claro que sí Bueno, estamos aquí en la casa, bienvenidos Esto es Telerritmo Cribs Ándale, Telerritmo Cribs ¿Cuánto te salió? Es más, por ejemplo Este reloj que dice que es este... Romano Mira, es el Imperial Clock Es el reloj que no puede tener este ángel, el que estaba con Priscila Ángel del Imperial Food Bueno, puede tener el Imperial Clock ¿Cuánto salió este reloj? Tres mil quinientos Tres mil quinientos... Dólares Sí, compadre, dólares ¿Qué pasó, mijo? Hola Hola Para que vean, que vean que sí estamos en la casa del Moroco, eh Yo, eh Oye, por cierto, le queremos mandar un saludo a Bárbara Bárbara, te estuvimos esperando De hecho, todos estamos esperándote Pero, pues, no llegas ¿Cómo le podemos hacer? Bárbara ¿Qué extrañas de Bárbara? Pues, obviamente, la presencia, ¿no? Oye, de hecho, por Twitter, la gente... ¿Cómo se desenvuelve ante las cámaras? Eh, todo eso lo extrañamos de Bárbara Y por Twitter, la gente se está quejando ¿Por qué no sale Barbarita? ¿Qué tiene Bárbara que no tengamos nosotros? También tenemos... ¿Bubi? Hashtag fuera Chepo No, nada que ver Pero bueno Ahora, vamos a empezar a conocer Todo lo que es Moroco Crips La casa de mi compadre Moroco Y con la raza que se... Que se junta La raza que me junto La raza de la... De la cuadra La raza de la cuadra ¿Cómo está? Estamos con... ¡La Fiebre Loca! ¿A dónde ibas? Cariño mío No me vayas a olvidar No te la sabes Y tú la... De todos los días la cantan Pues sí, pues... ¿Y es el que la canta? No, hombre Ya hay grilla Ya quiere tomar ¿Qué estás tomando, compadre? A ver Ay, ya le metiste el dedo Y eso... Pero... Y se lo he metido... Oye, se lo he metido otros vasos, compadre Lo bueno es que ya lo había escupido, compadre Oye, carnal ¿Cómo están, señores? Me da mucho gusto ¿Qué están haciendo en la casa del Moroco? No, pues aquí visitándolo, ya ves Ustedes creen que viene en casa Infonavit Pero este es el cantón del Moroco Tiene esa... Es más, es tan fresa que tiene hasta asador En la cocina Adentro, tiene asador Y de hecho, puedes controlar el clima Aquí con un botón, güey Ahorita yo lo tengo que... Haya calor en Monterrey, güey Ah, el clima en Monterrey Sí, yo lo manejo Oye, quiero saludar a todos, carnal ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias ¿Todo tranquilo? Todo tranqui ¿Todo? ¿Tarjeta, Feria, hasta el tronco? ¿Acá, carnalito? ¿Cómo estamos? Qué bueno que... Oye, ¿sabes lo que me gusta de la febre de loco? Y no porque estén chulos o guapos Es que algunos se tatúan, carnal Les gusta la tinta Oye, ya te... Eres de los que se equivocó como yo Yo me hice un tatuaje acá De unas letras, este... Chinas Que se supone que era mi nombre Fui con un chino y me dijo que me encantaba la que Me encanta la... Me encanta la... ¿Qué traes tú, Rayado? Yo traigo unas calaveras Y traigo un símbolo Un bocho, ¿verdad? Un símbolo de kanji Y un dragón tribal ¿Un dragón? ¿Y acá? Y acá traigo otro dragón Con el sol, las estrellas Y aquí... Y estas son unas nubes orientales Y ese día me lo hice borracho Yo acá tengo unos raspones Me quiere subir al volantín Hasta el tronco, pero pues... Oye, nos podemos sentar A ver si cabemos, Maroco A ver si cabemos, mira Es más, agarra el control Estamos viendo lo que es la televisión Ustedes ya han hecho videos De hecho, acabo de ver el video Que hicieron, digo, ya tiene tiempo Que hicieron con Pato Machete No, no, no Eh, eh Pato Samar Ya me dijeron que nos estaban haciendo garras No, carnal ¿Qué te pasa? Nosotros, ¿cómo te vas a hacer? Las chicas, las fans nos dijeron Eh, nos están haciendo garras Estos dos tipos Oye, pero tengo una cosa Muy bien Que agarraron de modelos Es esta Maruca No, es Sorata ¿Quién era? Pato Cachete Pato Cachete Con Mato Cachete Me van a decir que soy yo, güey No, era esta Pato, pero patito, güey Pato Pato Cachetes Oye, ¿era Pato Machete? ¿Era... No, no, no La estás... La estás... Cagando ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Era, este... No, era el Pato Sembrano No te creas Oye, te voy a decir una cosa Estoy jugando, estoy jugando Una de las cosas que me gusta de ustedes Es de que... Bueno, primero que nada No, no, no Ya tiene, ya va como cuatro veces Algo que me gusta de ustedes Algo que me gusta de ustedes No A la quinta ya se los va a besar Yo te voy a decir una cosa Es de que... Todos son 100% en toda región montada Todos somos en toda región montada Están representando el estado de Nuevo León Con todo cuando van a otras partes Definitivamente siempre estamos, este... Todos Estados Unidos Todos Estados Unidos Este... De la República Mexicana también Y orgullosamente de Monterrey De San Nicolás de los Garces ¿Vos sos de San Nicolás? Así es ¿Vos sos de San Nicolás? ¿Nicolaita? Nicolaita, 100% Nicolaita ¿Alguno que vive en San Pedro Nomás se salió del calzón? Yo, yo iba a ser Tengo una que vive en colorines nada más Una que vive en colorines Ahí va la fiebre loca precisamente No, 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 no En 10 años más ¿Van? 10 años más Ahí voy yo Oye, carlito A ver, ¿qué video? Si se me hace que son los que hicieron El video con Pato Machado La sala parece que se la hallaron en el río Santa Catarina Uy, que la fregada ¿Quién es el...? ¿Conan Vic o qué es? ¿Qué grupo es, mi Moroco? Oye, no sé Han de ser los impotentes del norte Pero no estoy seguro Oye, ¿qué gacho es de que corren el chofer Porque se le ponchó una llanta, güey? ¿Quiénes son? Son los Ángeles Azules ¿Por la playera, va? No, lo conocí por el señor Charly Este... Valentino Un cantante que mis respetos Está bien canino Fíjate que siempre Los Ángeles Azules Sí, es Blancanieves, güey No, no es Blancanieves, güey No, no es Blancanieves, güey Yo no es Blancanieves, güey ¿Sabes lo que me gusta? Vamos a pararla ahí, espérate Acuérdate ¡Para ahí! ¡Ah! Oye, carnal Oye No manches, güey Son los calzones Compró los calzones en el mercadito, güey Todos los guangoches ¿Cómo? Ule ¿Ule? ¿Por qué ule? porque son dible oye córrele córrele si tuviste ir a ver si tienen a escoger pala y comparen de que hoy quiero que qué modelo puedes agarrar para tu vídeo que es una escena de cama contigo a quien agarrarías hijo de su internacional si quieres o nacional fíjate que hay una hay una chaparrita que me gusta mucho como sea chaparrita pechos que claudia lizalde lizaldi como no muy bien una morena de pechos caídos hermana de bull terry esta chica está muy guapa está como se llama morocó esta chava este ya se llama que pilar gozó y algo así oye chequense típico vídeo por ahí típico vídeo cuando vas al río ramos siempre te encuentras una vieja si va si obvio pero en fondo va empezando como 20 kilos más un poquito pasadita así así pero con el short del del marido que jugó a fútbol domingo y la camisa el número atrás el negro el negro va que es delantero el vato pero es oye pero esos delanteros que es cachirul es de la típica raza la fome que trae el número 10 y trae el nombre de la vieja de su vieja atrás para la y para la y para la y para ver el día es falso es un fantasma lo que hay que hay que reconocer que para él no sé cuánto lleva ese vídeo para grabar abajo del agua está bien o sea ya trae su camarita para abajo del agua no fíjate que si hay mucha tecnología no dicen que después de que la cámara trono pero se acabó en el vídeo donde habrán grabado carnal en la que es en la el vio parque o en el vio parque el canal oye a imitar una más raza y a imitar una más de la tria de fa por todas las hay nadando puro por todas las porque por champiñón es un vídeo inglés se vean puras inglés bueno el vato ya gandalló después de ir a encontrarla en el río ya gandalló los ángeles amarillos traje amarillo una cosa característica de ustedes es de que se cada quien se viste como quiere que su estilo tú ya pusiste la moda del de lo que son los lentes de pasta y eso así es y este bueno fue yo creo que cada quien le pone algo de su propia persona no su característica su esencia y pues yo creo que no batallamos yo creo que dios los hace y ellos se juntan dios los ha sido segunda que vivió tres monocom carnal ese cuando volverás amor esto regresa lo tenemos que escuchar eso porque eso es como después y apurado era cuando estaba río quiero aclarar que no lo agarraron de youtube se los baja cristobal puntocom no se escuchó que el buqui oye y para que el vato anda de fresa traía un topaz las peleas de los ochentas eran dos tres empujones y ya eran dos tres empujones y se reían al último y los golpeaba al último los golpeaba perrito fernández hay bueno la chica se trata de que la regañan porque había caso no estaba en flans no la morra era de esposa del prince de velero de wood smith y van a metal sabe a buscarlo me da risa porque todo en esos tiempos todos jalaban en fundidora va no ya lo habían cerrado ahorita esta en la casa de metal el cuate quien es el cuate hay un amigo de nosotros aquí le mandamos un saludo es fotógrafo en los eventos donde andamos y él es el que está tocando las tumbas es mi compadre cuate es en serio de verdad órale chido y es fotógrafo yo pienso que debemos quitar este video si lo seguimos difundiendo la chava estaba en la secu y el del panamá jalaba en metal sabe que tiene que ver la edad wey es que antes no había lío con eso mira cuando era carita cuando era flaquísima mira ahí estaba haciendo el del payaso duglín parecía duglín el beso de payaso beso de payaso era cuando estaba pues delgadona este francisco javier era cuando estaba de moda encremarse en esa época oye parecía azotador gusano azotador oye y era cuando estaba de moda que las morras tengan su copete es con la mamá ah oye a ver como lo pide ese corte en la estética osea si tu vas a las esteticas ¿quiere ese corte? es el mentao tropicorte ¿como es? El tropicorte Tropicorte el corte pecero wey por que pecero? te pues a dar la pecera wey corte pecero vazo la pelocumbia ¿Por qué canteras? Están todos los choferes del cantera, ¿no los has visto? Hace copas Hace copas Son los que se ponen una franela Vamos a ver acá, síguele compadre Síguele compadre Venga Ahí está Ya lo abrazó, ya la gandalló Oye, entonces eran ¡Ah! ¡Magia! Esos efectos Esos efectos especiales Ni Michael Jackson ¿Ya viste la edición? No, pero ya viste la edición que era por esos tiempos Era con el pelo Era el pelo ¿Y dónde en una fábrica hay rosa? ¿De dónde sacaron flores, compadre, en la fábrica? Se me hace que siempre hay un maestrío que vende flores en todos lados Se metió a la fábrica Bueno, ahí se quería echar hasta el jardinero No, es que quería que le consiguiera coquetas y geranios, güey Bueno La morra se escapa de la casa porque va Con el galán Ah, palero, el jardinero Palero Oye, ahí se quita la baila Ah, ya se le escapó, eh ¿Qué talla sería ahí, Francisco Javier? Pero uno nos quedó un 36 rojo Un 31 rojo, ¿no? No, un 31 Y ahorita ya, no, ya después del forje, güey 31, no 31 rojo Ya fue a buscarlo Ahora vamos a ver otro video, carajo Ya, ese ya me aburrió El vato va y la busquen hasta Ya se va a acabar Ah, antes de seguir con este video, vámonos a corte y regresamos destrozando con los Manriquez con nuestros amigos de La febre loca Sí, chicos, los Manriquez están ahí, chicos, por supuesto, estoy aquí desde detrás de cámaras de las Pexy Angels y les presento a mis amigas, ella es Mimi, la más hermosa, la de la cinturita chiquita, ella es Gina, la más seria de todas mis compañeras Esta es nuestra área de trabajo, chicos, aquí es donde nosotros nos preparamos para todas las casarelas que tenemos Ella es Lluvia, es la más seria de todas, tiene carita de ángel, como ven Y ella es Magda, por supuesto, ella es la más, la que, a suerte como yo, está bien loca, le encanta el despapalle, ella es la más loca de todas mis amigas, está más loca que yo Bueno, chicos, les presento aquí, es donde nos cambiamos, nuestros vestuarios, estos son nuestros vestuarios, como siempre tenemos bien ordenado, ya saben cómo soy yo Tenemos nuestras plumas, tenemos nuestras plumas, tenemos nuestros vestuarios de todas las Sexy Angels Y chicos, pues esperamos que después puedan venir aquí con nosotros, ya que no puedo estar yo con ustedes Y les mando un beso a mis vecinitos, tengo que venir a trabajar porque ustedes no me mantienen, entonces tengo que pagar la luz, tengo que pagar la renta, tengo que pagar, tengo que comprarles el carro que me pidieron Entonces, aquí estoy trabajando para los Manriquez Les mando un beso, Barberica, desde aquí, desde la profesorela de Sexy Angels y espero que pronto nos puedan acompañar Chao, chao Chao